¿Cuánto hiciste por vivir? Por pensar en el porvenir Muchacha de los ojos triste No supiste entender El error y el proceder Tú dices que el amor no existe Cállate Que tu silencio lo diga todo Cállate Que otras cambian amor por oro Cállate Que tu silencio lo diga todo Muchacha de los ojos triste Cumbia Pa' gozar ¿Cuánto hiciste por vivir? Por pensar en el porvenir Muchacha de los ojos triste No supiste entender El error y el proceder Tú dices que el amor no existe Cállate Cállate Que tu silencio lo diga todo Cállate Que otras cambian amor por oro Cállate Que tu silencio lo diga todo Muchacha de los ojos triste Música 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 Gracias por ver el video.